Contigo desde el curso de la primavera Y las horas son de mariposa pasar Yo te quedo, yo te quedo con la ciudad de la casa Yo te quedo con la ciudad de la casa Que se siga juntando la cara hacia el cielo Tú no hay que hacer la cara hacia el cielo Yo no te quedo con la primavera de todo su pueblo Tú no te dunco cuando dices nuevo Cuando dices fuego Cuando dices cielo, ségeben de esto Cuando dices frígatico de salón conmigo Yo te quedo con la negra� proque Cuando sea mi vida sexual, yo te quedo conmigo Como cuenta el aire Tú no hay que hacer el Espíritu Yo no hay que hacer el Espíritu Yo no hay que hacer el Espíritu Yo no te quedo conmigo Yo no te quiero conmigo Te quedo conmigo Yo no te quedo conmigo Y a los corazones, tu mente está bien Que me amanezco y nada, que me amanezco bien Que todo es verdadero, tu mente está bien Cuando dices que en el sitio donde estoy Vamos a decir que en el sitio donde salgo contigo Que va a ser el mar, que va a ser el calor Aunque se mantigas a sentir vivo Aunque es más o el aire, siendo el Espíritu Mientes también, que vamos a hablar Que todo lo que no das, ya no es lo que va Mientes también, que me amanezco bien Que me amanezco bien, que me amanezco bien Y que todo es verdadero, tu mente está bien Mientes también, que me amanezco bien La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!